La integración en un proceso dinámico, innovación permanente. De esto estamos hablando hoy con Garruchos Agropecuaria y su administrador, Patricio Juni. Patricio, mencionaste el tema lechero. ¿Cómo está la lechería? ¿Cómo están ustedes en el contexto lechero y hacia dónde van? Bueno, para describirlo y que tome dimensión, yo debería contarles que la compañía interviene en la actividad lechera desde hace seis años. Es relativamente joven y nuevo. Podemos decir que teníamos una actividad lechera pastoril con algo de suplementación muy leve. Y eso propone una producción individual determinada y un trabajo más tranquilo. Nuestra propuesta fue ir en búsqueda de algo superior y hoy estamos con mucha más hacienda ordeñando y todo lo que eso implica, todos los animales que acompañan, que sostienen esas vacas en ordeñe, en un sistema intermedio que se llama dry lot o se llama plazoletas, corrales a cielo abierto, donde uno propone cierto confort, que serían medias sombras, agua buena y en abundancia, comederos un poco más destacados que los comunes para no desperdiciar la materia seca, etc. Eso permite alimentar mejor y es una consecuencia directa a la mayor producción. Hasta ahí hemos dado un paso enorme y para ponerle contexto de 13 litros promedio estamos en 28 con costos y con atención y con un montón de cosas, pero muy favorable. Para responder la pregunta hacia dónde vamos, nos hemos propuesto un plan que va a tardar un tiempo de planificación, para lo cual vamos a recorrer, a tomar ideas, a ver lo que se está haciendo, pero da la sensación que ese es el camino de ir hacia los grandes galpones que brindan un confort a través del tiempo, donde uno logra desde una maternidad hasta las vacas frescas, como se la llama, o las vacas de alta producción, constantemente una cosa sin variaciones para producir más y mejor. Siento que tengo un director y un accionista que empujan todo el tiempo la innovación, que terminaríamos pensando en la robotización, en la lechería, en vez de las salas de ordeña y los robots. Hay algo que me gusta repetir que es, el tambo es el arte de la no variación. Uno debe lograr todo el tiempo lo mismo. Entonces esos galpones, esos ventiladores, esas camas, independientemente del sistema que se termine eligiendo, es hacia dónde debemos ir para producir mucho. Cuando yo te escucho, Patricio, y vuelvo al comienzo de esta entrevista, pienso también en toda la evolución que ha tenido el campo argentino. Y ustedes están operando con criterio empresario. Están viendo, por supuesto, el presente, son responsables de una actividad fecunda, pero también se proyectan más allá. Nosotros decimos, y ya no es un eslogan, forma parte de nuestra propia filosofía de trabajo, que debemos comunicar del productor al consumidor. ¿Ustedes lo están aplicando? Sí, te diría que sí. Es un privilegio que tenemos todos los que trabajamos en Garruchos, de tener esa filosofía y tener ese empuje y ese acompañamiento. No quiero dejar atrás todos los cambios que se vienen produciendo, y nosotros venimos subiéndonos a ese tren en cuanto a la agricultura. Entonces, digamos, tener la posibilidad de trabajar en una compañía que tiene una ganadería en cuatro actividades, cabaña, cría, feedlot y lechería, y sumado a la agricultura, es una complementación enorme. Cuando hablaste de integración, también nos da mucha fuerza tener una compañía en cinco regiones que se integra entre sí, hace las cosas más fáciles. Pero porque hay un mismo norte, ya sea en el campo que sea, desde Chubut hasta Corrientes. Y en la agricultura como tal, es como muy apasionante, así como los animales, la vida del suelo. Y hablar de la vida del suelo ya es otra cosa, o sea, no estamos hablando del maíz, la soja, el trigo. Estamos hablando de cuidar ese recurso, levantar los niveles de nutrientes que fueron extraídos durante tanto tiempo, incorporar planteos estratégicos de fertilización, hablar de cultivos de servicio, que son los que están en el medio de un cultivo y otro, esa intensidad de rotación. ¿Alguna vez alguien dijo que la siembra directa era rotación más intensidad de rotación? El suelo debe estar ocupado para que tenga vida. Bueno, nosotros tenemos muchos privilegios, y no quiero ser redundante, en trabajar en la agricultura del mismo modo que lo que te conté recién. Y a su vez, también toda esta inquietud volcarla en la ganadería, porque es un tema cultural. El agricultor copia rápidamente la tecnología y los cambios. Al ganadero le cuesta más. Por suerte, nosotros también no lo queremos perder de vista, y también en la ganadería ir por ese camino. por un camino que tiene una vía inexorable, un destino inexorable, que es, en definitiva, alimentar al mundo, asegurarle, por supuesto, alimentos sanos e inocuos, y básicamente también promover el desarrollo, la integración. A nuestro regreso, te dejo planteado el interrogante, Patricio, ¿qué hacen con los recursos humanos? ¿Con quiénes cuentan para llevar adelante esta empresa que tiene un objetivo central? ¿Qué es el objetivo central? Ser eficientes, ser rentables, pero sobre todo sostenibles. ¡Gracias!